Tenemos la garantía de Cinépolis, salimos con mil salas a nivel nacional, entonces me siento muy orgullosa de regresar a salas otra vez después de un éxito como lo fue Cindy y la Regia, regresar otra vez con un elenco tan increíble, tan chingón, estoy muy emocionada y he tenido muy buena respuesta hasta ahorita a la película, esperemos que así sea y que la disfruten mucho. Mi personaje se llama Sandra, es como el chicle dentro del grupo de las amigas que los trata de mantener juntos y es la de las malas ideas y por eso salen las cosas malas. ¿Y cómo llegas a la película? ¿Casti? ¿No ya conocías tu trabajo? No, de hecho esa historia es muy chistosa, yo estaba saliendo de una comida de trabajo en El Pedregal y de repente un señor, cuando yo salía del restaurante, sentí como salió detrás de mí y se me iba acercando y acercando y me dijo, ¿tú eres Cassandra Sánchez Navarro? Yo sí, soy productor, ¿me das tu teléfono para una peli? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué se lo di? No entiendo, porque en mi mente normal sería, ¿por qué le das a un extraño señor? Que en tu vida has visto tu teléfono y personal, nunca recibí una llamada, dijera de haber sido un señor loco por ahí que ya sabes, me voy a hackear, qué sé yo. Pues paso la película, me quedo, o sea, no me hicieron casting, hicimos la película, hicimos la mesa de trabajo, salimos a cenar y me dijo el productor, ¿cuál es que una vez un señor se sancionó contigo para preguntarte por tu teléfono? Soy yo. No, no lo puedo creer, cinco años después se realizó la película de la que me había platicado. Imagínate, ¿y qué tal? ¿Cómo fue trabajar con esos personajes, con Jesús, con Ricardo? Jesús Zavala es lo máximo, Ana González es lo máximo. Como trabajé alrededor de unos comediantes profesionales que llevan muchos años, muchos, muchos años en el nuevo esto, Ana en particular, por haber trabajado tanto tiempo en el teatro, yo creo que le dio muchas tablas para saber cómo improvisar y rápido, ¿no? Ahí en vivo. Y eso fue maravilloso, yo aprendí muchísimo de ello, sentí que mi nivel de comediantes sirvió con esta película y pues nada, muy emocionada de que sale el 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Entonces, esta película es una comedia de amistad, la puedes ver con tu amor o con tu amistad. Claro, y regresando, hablando del día del amor y la amistad, vas recientes empacadas de la luna de miel, platícanos todo lo que sucedió y el cambio que hiciste de Acapulco a tu mundo. No, nos fuimos de Acapulco a San Miguel de Allende, donde me terminé casando, lo hicimos en 10 días, el cambio fue muy loco, fue muy triste todo lo que le pasó a Acapulco, yo la verdad ni estaba pensando en mi boda, empezamos a ver cómo podíamos ayudar y de repente fue como, nos tomamos en 15 días, ¿qué vamos a hacer? Y fue solucionar y solucionar y Dios bendito, tengo muy buenos amigos, que fue, yo te consigo el venue, yo te consigo la comida, yo te consigo el descuento en los muebles, yo te consigo las flores. Y gracias a eso pudimos traer una boda en 10 días con 80% nuevos productores. Entonces, nuevos proveedores, gracias. Sí, y entonces en Acapulco no decidieron continuar a pesar de la tragedia que no había. Es imposible casarnos en Acapulco, no había electricidad, no había dónde quedarnos, no había, ni siquiera sabíamos si las carreteras eran seguras, no nos queríamos meter a un lugar así para festejar el amor en un lugar donde no estaba listo todavía para realizarlo. Ahora, yo estoy impresionada que hace un mes ya hicieron bodas en Acapulco, así que Acapulco se va a levantar rápido y eso me da mucho gusto porque es hermoso nuestro querido Guerrero y no puedo imaginarme lo que está sufriendo la gente de ahí. Y me siento afortunada de poderlos ayudar y estar en una posición de ayudar y pues nada, rezar mucho. ¿Ariadna, usted va a hacer una segunda ceremonia en Acapulco como para retribuir? Ya, 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 con sus ceremonias, con sus fiestas, ya. Yo ya me casé, ya estoy contenta, no necesito más, todo bien. Hay mujeres que entran en depresión con este tipo de conflictos. ¿Tú entraste en depresión por...? Yo lloré, eso fue muy chistoso de hecho, que lloré, pero sí fue chistoso. Cuando me contó mi... yo pensé que todo bien, pues no teníamos información. ¿Se acuerdan que pegó el huracán? No teníamos ni fotos, no sabíamos qué tan grave era. Pues yo estaba en la luna, yo pensaba, no pasa nada, pues arregla, ¿no? Pues mi sorpresa que el próximo día me marca mi wedding planner para decirme, chula, desde que escuché tu tono de voz dije esto ya, valió cacahuatl, adiós mi boda, ya no. Y ese día yo estaba en el set grabando El extraño retorno de Diana Salazar. Tenía que hacer una escena donde estaba en el entierro de mi mamá y tenía que llorar. Entonces de repente yo en el ensayo llorando y llorando y llega el director, oye, pero no te desgastes. Y yo, señor, role la cámara que así voy a estar todo el día. Llore, llore. Lo saqué, lo lloré y luego luego me puse las pilas y dije, va, para adelante, ¿qué necesito hacer para que esto suceda? Esto es un sueño de mi esposo, era un sueño muy grande de Alejandro tener una boda y que se realizara ese sueño para él. Para mí no lo fue, pero yo le quería dar eso. ¿Pero por qué para ti? Es que yo nunca he soñado con el vestido blanco. Nunca, es más algo muy europeo, no sé por qué nosotros como mexicanos lo adoptamos. Nunca soñé con un padre que nunca se ha casado, decirme a mí cómo casarme. Nunca soñé con eso, soñé con una gran relación. Soñé con un partner en la vida que tuviera mis espaldas y yo tuviera las suyas. Lo demás no me importaba, pero para él era importante. Entonces, igual como yo espero que él me ayude con mis sueños, yo le voy a ayudar a hacer los suyos. Claro. ¿En San Miguel cómo llegan a que sean en San Miguel? Tenía más opciones, como las familias de Querétaro y yo soy de la Ciudad de México. Era como Cuernavaca, Valle, pero qué es lo más económico, pero dónde podemos encontrar más gente. Pero hoy salió San Miguel y salió un lugar tan bonito. ¿Y sabes qué me gustó? Que estuvo de ese lugar, que no nos esperábamos, es que no había recepción. Entonces, la gente tenía que llegar y tenía que estar presente. Y toda la boda no había fotos, no tenía fotos, no tenía ni siquiera para pagar mensaje. Tenía que ir como al lobby del hotel para encontrar recepción. Y eso estuvo increíble. Imagínate no tener tu teléfono ahí, te mando el video. Estaban presentes. ¿No había señal entonces? No, no había nada de señal. No lo hice a propósito, aunque sí lo pensé. Pero no, la vida me lo regaló. ¿Y cómo te ha cambiado la vida? La vida está igual, fíjate. Nada más que me siento como un poquito más en paz. Como que ese partner que estaba buscando, lo encontré. Y tengo alguien que me esté cuidando en las espaldas, yo estoy cuidando en las suyas. Y estoy creciendo como mujer. Estoy en una nueva etapa de mujer, diosa, femenina, encontrando mi poder y encontrando qué puedo ofrecerle. Y cómo puedo cuidarlo y cómo podemos cuidarnos. Esta nueva etapa me tiene súper contenta, me encanta. ¿Y hacer amplia las anillas? Ya veremos, hermano. Aguanta, aguanta, aguanta. Sigue caliente el anillo, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. No comentan nada. Muchísimas gracias por su tiempo. Que disfruten la película y nos vemos.